Música Vení, papá, vení, papá, vení, papá. Subí, subí, subí. Vamos, que huerre. No, le gustan las cosas, yo soy un zorrito. Pará, que borracho no cumple. ¿Sabes cómo te quiero? Prepará, vení. ¿No vemos? Qué temazo, ¿no? Pero pará, mira, cortá un segundo, pero lo podés cortar, por favor. ¿Puedes un segundito, podés cortar? Quiero que lo pongas de repente para que veas la reacción de un hombre que la vive. Que la vive. Perdón, un segundito. Un besito, te quería. Ah, estás traspirado hoy. Ya hace calor. Ah, sí. Creo que me limpió. Che, vamos, ponle el tema, por favor. A ver. Te cerraré en el cuarto hasta la madrugada. La cara, la cara. La carita. Ay, agachadito, agachadito. Es un malvado y yo, mi malvada. Te estás portando mal, serás casi nada. Te cerraré en el cuarto hasta la madrugada. Madre mía. Claro, todo, todo. Todo. ¡Gracias!